Aplausos ¿Dónde estará, mi amor, que no puedo hallarlo? Dios mío, ¿dónde estará, que lo busco y no lo hallo? ¿Dónde estará, mi amor, que no puedo hallarlo? Ahora que quiero formar, con su amor, un relicario Dios mío, ¿dónde estará, mi amor, que no puedo hallarlo? Muchas gracias. Con toda la humildad del mundo, de verdad. Gracias.